Chao, yao, la llega, controlando Lo vi ya pasando y siguen pasando Si aún sientes algo por mí, me estoy consumiendo Y tú no pa' cuando vení, te lo sigas mejor que no estés aquí Si mañana yo me muero, que traigan los celos y los cueros Y los panas que son rechoneros, que se vieron por dinero Recuerda que me cuentan que estuvo en cero Y si mañana no me voy, me voy, que así bien me ando en los cueros Que su gana me ando en los cueros Me estoy consumiendo, te digo, esperando Y tú ni pa' cuando vení, vení Que no sea mejor que ya no estés aquí Conmigo ya no eres feliz Es que claro que debo, dentro de razón Pero como le explico, amigo, el corazón Si mañana yo me muero, que traigan los celos y los cueros Y los panas que son trastorneros, que se vieron por dinero Si mañana yo me muero, que traigan los celos y los cueros Las personas que son reaccioneros Y se viven por dinero Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah A mí nena, rica, preciosa Si mañana yo me muero, quiero de comer Gozamos, porque yo te amo y te adoro Tú eres mi linda mujer, tú eres mi lindo tesoro Si no te tengo aquí, te lo metí tú en el arroz Que te llaman, que yo te quiero congelado Regresa, regresa, porque te quiero mucho Si tú no estás, mi corazón desea tuyo Ya no me linda, yo soy tuya Pero mi corazón llena, que estás sola, porque te lo apoya Los días pasando y siguen pasando No sientes algo por mí Los días pasando y siguen pasando Si aún no sientes algo por mí Me estoy consumiendo, te sigo esperando Y tú ni pa' cuándo venir Tal vez sea mejor que ya no te saldí Conmigo ya no eres feliz Es que claro que debo, entre ellas no están Pero como lo que acabo en el corazón Yeah, yeah Oh, oh, oh La lliga controlando R, T, E, oh, oh Como quisiera, no voy a verte Para decirte que te amo Como se encontra en tu lado Para llegar al pasado No, giants love No, 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 no No, no No, no, no Gracias.